y obviamente como en todo trastorno electrolítico hay signos graves y los signos graves ya cuando hay hipocalcemia vamos a ver que hay convulsiones, edema de papila y acá hay una característica muy importante en la electrocardiografía vamos a ver que el QT se va a alargar entonces acá hay que más o menos utilizar esta regla mnemotécnica cuando es hipocalcemia, hipo poquito, el QT se alarga más o menos en hipercalcemia vamos a ver que el QT se acorta y esto también puede determinar como signo grave como hay problema muscular a nivel de la musculatura cardíaca lo cual podría llevarnos a una insuficiencia cardíaca aguda entonces estos signos son importantes que tenemos que considerar para el diagnóstico en cuanto al tratamiento, fíjense el tratamiento fundamentalmente lo vamos a hacer cuando la hipocalcemia es aguda y sintomática habíamos mencionado que cuando ya el calcio está por debajo de 4 o 5 miligramos por decilitro del calcio total vamos a encontrar una sintomatología florida en estos casos tenemos que plantear el tratamiento tenemos dos formas de tratar una hipocalcemia aguda una de ellas es lo que ustedes están viendo en la cual dice el gluconato de calcio al 10% que es la presentación más frecuente del calcio que dicho sea el paso tiene 600 miligramos de calcio este gluconato de calcio pero una ampollita una ampolla de este gluconato de calcio vamos a tener que tiene como calcio elemental 90 miligramos entonces una ampolla quiere decir entonces si yo necesito darle 600 miligramos vamos a utilizar más o menos un poquito más de 6 ampollas entonces esas 6 ampollas ¿cómo lo vamos a administrar? vamos a administrar diluido mira fíjense lo que dice acá ¿no? podemos utilizar la destroza al 5% ¿no? al 5% sin mililitros y la mitad de esos 600 le vamos a poner en 20 minutos o sea 300 miligramos o sea 3 ampollas en realidad ¿no? 3 ampollas y un poquito más pero mejor redondeamos 3 ampollas 300 miligramos de gluconato de calcio al 10% y eso lo vamos a pasar en 20 minutos ustedes recordarán que no sé ya muchos de ustedes tienen que seguramente ya están elucubrando que el calcio o el gluconato de calcio lo damos en un trastorno elestrolítico terrible ¿no? que te puede llevar al paro cardíaco que es la hipercalemia habíamos mencionado que en estos casos ¿no es cierto? la primera digamos intervención que tenemos que hacer es evitar el paro cardíaco y justamente se utiliza el gluconato de calcio para evitar este paro cardíaco lo que hace el gluconato de calcio y de dicho sepas les haré recordar que actúa muy rápidamente en 3 minutos a 5 máximo ya está actuando de tal manera me va a estabilizar la membrana cardíaca que me evita paro cardíaco entonces habíamos mencionado que el gluconato de calcio se acordará muchos destellos o ya nos estarán recordando es de que debemos administrarlo ya está está significa ya inmediatamente ¿no es cierto? pero acá mira miren lo que lo que estamos poniendo ¿cuánto hay que hay que diluir y hay que administrar en 20 minutos? ¿se acordarán también lo que les había mencionado que por qué se les administra rápidamente el rápido porque yo prefiero este que estos pacientes terminen haciendo arritmia que me hagan paro cardíaco y justamente esta es la explicación fíjense diluimos y lo pasamos en 20 minutos para evitar ¿no? que haga arritmia cardíaca ¿no? arritmia excepto en pacientes de hipercalemia que los pacientes se pueden morir entonces prefiero que salgan arritmia a que me hagan paro cardíaco y se mueran los pacientes entonces hay que administrar diluido y en 20 minutos luego los otros 300 miligramos de gluconato y calcio hay que prepararlo en un litro de dextrosa y pasarlo en 24 horas entonces esta es una forma de hacer el tratamiento de los pacientes que tienen hipocalcemia aguda sintomática la otra forma es de que yo le administre una ampolla de gluconato y calcio al 10% cada 8 horas igualmente diluido y pasarle en 15 a 20 minutos cada 8 horas mínimamente por 3 días a 5 días esa es otra forma de tratar una hipocalcemia aguda ¿ya? una vez entonces utilizando estos 600 filiramos la mitad inmediato y la otra la mitad en 24 horas eso en caso de agudos en caso de crónicos ¿no? vamos a utilizar el gluconato y calcio un gramo tres veces por día y el calcitriol ¿no? de 0.25 microgramos por día vía hora ¿no? podemos dar hasta un microgramo un miligramo que vendría a ser cuatro tablets por día lo que hace el calcitriol es ¿no? estimula la absorción del calcio a nivel intestinal ¿no es cierto? ¿no? y esto va a permitir pues de alguna forma rescatar absorber el calcio a nivel intestinal y tratar la hipocalcemia ¿correcto? entonces eso es lo que hacemos nosotros para tratar una hipocalcemia crónica pero también hay otras alternativas ¿no? aparte del carbonato y de calcio tenemos por ejemplo el citrato de calcio es otra otra forma de presentación de calcio que también tendría el mismo objetivo ¿correcto? muy bien vamos a la contraparte de este trastorno de la hipocalcemia se debe la hipercalcemia hipercalcemia entonces nosotros definimos cuando los valores serios están por encima de 11 miligramos eso tomando en cuenta acá está un 11.5 miligramos 11 miligramos ¿ya? no se olviden lo que hemos dicho los rangos de los niveles del calcio ¿no? de 9 9.5 hasta 11 es promedio ¿ya? entonces con más de 11 miligramos de calcio estamos hablando ya que estamos frente a una hipercalcemia ahora se considera hipercalcemia grave aquella cuando las concentraciones están por encima de 15 miligramos ¿ya? obviamente cuando estamos frente a eso ya se constituye una urgencia médica seguramente ustedes están diciendo pero y 11 hasta 15 no pasa nada usualmente digamos es no es trascendente la clínica o el impacto que pueda tener cifras entre 11 a 15 pero cifras más de 15 miligramos si es terrible y como vamos a ver después cuando estamos frente a estas cifras así altas que se considera hipercalcemia grave o es cáncer o este es un hiperparatiro ¿no? pero eso vamos a ver entonces con valores mayores de 15 existe un gran riesgo de coma y paro cardíaco por eso es que de frente se pasa a hablar de una hipercalcemia grave estas son las causas de hipercalcemia fíjense el aumento de la resolución ósea y acá ¿no? obviamente ustedes saben que el hueso es una reserva es un almacén importante del calcio entonces todo lo que significa resolver ¿no? el calcio de ese almacén va a provocar hipercalcemia estamos hablando del hiperparatiroismo primario y secundario ¿no? que dicho sea de paso con este siguiente tumores malignos viene a ser el 90% de este de hipercalcemia como causas o sea en otras palabras si yo tengo un paciente que tiene hipercalcemia y sobre todo hacen hipercalcemia graves más de 15 tengo que ser malpensado o este paciente tiene cáncer o tiene un cáncer oculto ¿no? entonces ya tengo que abrir los ojos empezar a estudiarlo bien o es hiperparatiroidismo repito entonces el hiperparatiroidismo con el tumor 90% luego ya vienen las otras causas ¿no? entonces sigamos viendo cuáles son las causas que van a hacer que aumente la resolución ósea el hiperatiroidismo además la inmovilización el paciente postrado las hipervitaminosis ¿no? como el ácido retinóico también otro grupo de causas de hipercalcemia tenemos el aumento de la absorción intestinal del calcio ¿en qué casos? la ingesta de calcio elevada con una excreción disminuida porque podría ser por insuficiencia renal crónica el síndrome de leche alcalí o de leche y alcalinos se da en neonatos recién nacidos por ejemplo también tenemos dentro de lo que es aumento de la absorción intestinal la hipervitaminosis D el uso de derivados por ejemplo de la vitamina D la granulomatosis como la sarcoidosis la misma tuberculosis podría ser el informe maligno y hay otro grupo importante que no es menos importante que los otros que estamos mencionando tenemos en los fármacos por ejemplo el litio las tiazidas que utilizamos bastante como diuréticos las teofilinas la insuficiencia renal aguda postradomiólisis la insuficiencia adrenal las feocromocitomas hipercalcemia es hipercalciurix familiar hiperparatidismo grave neonatal que se presenta a esa edad entonces eso es lo que tenemos fíjense entonces las causas de hipercalcemia repito entonces si yo veo un paciente con hipercalcemia y sobre todo más de 15 mal pensados o es cáncer maligno o es hiperparatidismo 90% pregunta de examen muy bien como nosotros reconocemos que un paciente está haciendo hipercalcemia vamos a ver que existen dependiendo si es agudo o crónico si es agudo vamos a ver que el paciente de pronto está anoréxico presenta náusea vómitos presenta poliuria polidipsia convulsiones ¿no? obnubilación coma o sea va a haber trastorno ¿no cierto? neurológico puede haber una insuficiencia renal progresiva ¿no? hipertensión arterial severa y lo que les decía ¿no? hipercalcemia acute corto clarísimo ¿no? hipocalcemia acute largo prolongado hipercalcemia acute corto ¿correcto? entonces así yo puedo ¿no? este diagnosticar pacientes agudos hipercalcemia crónicas tenemos pues pacientes que van a ser portadores de litiasis obviamente por calcio las neurocalcinas sobre todo en niños insuficientes renales agudos crónicas perdón por depósito de calcio a nivel del parenquima renal bien úlceras pérticas pancreatitis puede producir cuidado las queratopatías en banda las nefropatías tubulointersticiales las calcificaciones viscerales ¿correcto? entonces esto en pacientes crónicos hipercalcemia muy bien entonces ¿cómo hacemos el diagnóstico de hipercalcemia? obviamente nuestra historia clínica es importante tenemos que averiguar cuánto tiempo de evolución tienen los síntomas si hay antecedentes de litiasis renal bueno eso nos dirá porque tiene hipercalcemia crónica si tiene cálculo renal ver signos clínicos de causas raras de hipercalcemia signos de hiperimpregnación dolores óseos fracturas patológicas etcétera todo eso nos va a permitir la historia clínica ¿no? al examen físico tenemos que evaluar cómo está el estado de hidratación la condición hemodinámica el estado de conciencia de los pacientes ¿no? si hay dolores calcificación de partes blandas esto por ejemplo muy frecuentemente vemos en pacientes renales crónicos por ejemplo calcificaciones a nivel del mediastino calcificaciones a nivel de la vasculatura etcétera el laboratorio tenemos que hacer obviamente dosajes electrolíticos del calcio del fósforo el primo hermano del calcio hay de pronto la paratormona que es el regulador de estos dos electrolitos tenemos que solicitar y también este el calcio total el calcio iónico ya hemos hablado cómo es esto la albúmina que también habíamos dicho que los niveles de proteínas tendría que ver mucho en los niveles del calcio para ver si es falso no es falso hipercalcemia o hipercalcemia bueno las proteínas la albúmina sobre todo porque bueno este se adhieren y así hay un porcentaje de calcio que está al albúmina igualmente la función renal la función renal es muy importante la urea creatinina en este caso la demoraba completo y bueno dosajes de los otros electrolitos dosajes de la paratormona vitamina D y por último para el diagnóstico las imágenes las imágenes son muy importantes entonces las imágenes vamos a tener una radiografía simple de tórax ¿no es cierto? o abdominal para ver cómo están si hay infiltrados hay problemas de linfoma cómo está la densidad ósea etcétera que nos va a permitir también definir algunos diagnósticos solamente por esto igualmente el hecho cardiorama habíamos dicho que los cambios se podrían dar ¿no? en este caso el QT sobre todo ¿no? y acá ¿no? como hemos estado viendo ¿no? vamos a tener problemas de conducción cardíaca por consiguiente entonces una serie de alteraciones de tipo arítmico ¿no? con todo lo que están mencionados acá ¿cómo hacemos el tratamiento de la hipercalcemia? tenemos objetivos claros acá primeramente tenemos que hidratar al paciente ¿correcto? hidratar al paciente y muchas veces muy severamente ¿ya? luego tenemos que hacer que se elimine el calcio por la orina hacer todos los posibles para eliminar el calcio obviamente ahí tenemos que ver cómo está la función renal pues si es un paciente anticrónico es un paciente con insuficiencia renal va a ser difícil inhibir la reabsorción ósea del calcio tenemos que decir oiga almacén no me botes más calcio ¿no? o sea tratar de utilizar medicamentos que bloqueen la reabsorción del calcio porque estamos en exceso de calcio ¿no? no sirve el calcio y obviamente tratar la enfermedad de base ¿cuál es la causa que está produciendo este problema? es un hiperparatidismo es un cáncer es una hipervitaminosis en fin entonces esos son los objetivos que nosotros nos planteamos cuando tratamos un paciente con hipercálcer vamos a ver lo primero hidratar al paciente tenemos que hidratar al paciente con una solución de preferencia ¿no? que sea cloruro de sodio al 0,9% o 9 por mil entre 3 a 6 litros en 24 horas es una hidratación bastante severa ¿no? entonces en este caso ¿qué es lo que conseguimos? aumentar la excreción urinaria del calcio pero como les digo todo va a depender de cómo está la función renal por otro lado aumentar la eliminación del calcio por la orina para eso utilizamos diuréticos potentes a pesar de que la función renal podría estar súper bien acá utilizamos la furosemilla porque ustedes saben que en conjunciones renales normales estos diuréticos potentes no debemos utilizar pero en situaciones como estas podemos llegar a utilizar hasta a ver 10 ampollas ¿no? en forma de bomba bueno dice acá 200 miligramos cada ampollita tiene 20 miligramos entonces 200 son 10 ampollas esas 10 ampollas yo lo preparo ¿no? con 80 mililitros de cloruro de sodio cada ampollita de 20 miligramos trae 2 mililitros entonces 10 ampollas 20 mililitros solamente como furosemilla lo mezclo con 80 de cloruro de sodio ya tengo un volutrol de 100 mililitros y eso lo paso en forma de bomba ¿no? 10 centímetros por cada hora entonces esto va a hacer que favorezca la calciuria ¿no? y va a evitar la sobrecarga vascular ¿correcto? entonces ¿qué estamos haciendo? estamos aumentando la eliminación del calcio por la orina ¿correcto? entonces ese es otro de los objetivos que nosotros debemos considerar el otro objetivo es inhibir la reabsorción ósea del calcio ¿no? ¿cómo nosotros inhibimos? ¿no? prácticamente vamos a hacer de que se tenga que bloquear esa reabsorción con una serie de medicamentos pues acá tenemos que poner los bifosfonatos como el pamidronato que es un medicamento muy conocido e importante 90 nanogramos por día en devenoso se puede poner el clodonato de 1500 a 2000 nanogramos por día en devenoso obvio oral perdón la mitramicina igual ¿no? 25 microgramos por kilo y eso se pasa en bolo en 4 horas y la calcitonina 4 unidades por kilo ¿no? dos veces por día subcutáneo o intramuscular de esa forma nosotros podemos inhibir las reabsorciones porque acá lo que interesa es de que no se siga aumentando el calcio en la sangre ¿no? también podemos utilizar ¿no? como inhibidor de la reabsorción del sodio de trigo del calcio perdón los corticoides pero en algunas situaciones ¿no? en hipercarceans por linfomas por ejemplo tuberculosis o sarcoidosis ¿no? acá bueno el medicamento que se aconseja es la dexametasona de 4 miligramos 3 veces por día en doble menos también la hemodiálisis nosotros podemos utilizar la diálisis para remover el calcio la diálisis remueve el calcio la paratiroidectomía de emergencia podemos hacer en casos pues sumamente intensos agudos ¿no? obviamente la dieta tiene que ser pobre en calcio movilizar al paciente y como cuarto objetivo tenemos que tratar la enfermedad ¿no? dependiendo cuál es la causa que está produciendo este hipercalcemia ¿no? tendremos que apuntar y dirigir nuestro arsenal medicamentoso y poder este y no solo medicamentosos sino también los no medicamentosos para poder tratar la este hipercalcemia de esta manera de esta manera de esta forma estaríamos cumpliendo los cuatro objetivos ¿no? que nosotros debemos considerar para hacer el tratamiento de hipercalcemia entonces no se olviden no se olviden haciendo un pequeño ya apunte y puntualizando algunos conceptos que dentro de estas causas ¿no es cierto? de las hipercalcemia no se olviden el cáncer ¿no? ¿no? y los hipercalcemia son muy frecuentes y sobre todo en estos casos vamos a tener ya hipercalcemia muy severa ¿no? más de 15 entonces eso ahora la clínica como hemos visto ¿no? tenemos problemas de tipo neuromuscular problemas a nivel de ritmo cardíaco en fin dependiendo si es agudo crónico y el tratamiento tratamiento apuntamos los cuatro objetivos para estos muy bien vamos a ver entonces el trastornos del primo hermano del 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 del